¿Cómo andan? Gracias a todos ¡Hola, abuelo! ¿Cómo andas? ¡Bien! ¡Dani! ¿Estoy grabando para mi solo o no estoy enfocando para allá? No ¿Para que no salgan? No, está bien, por mí no hay problema ¿Cómo se llama? Se llama Dani ¡Dani! Aquí venimos con el SP a traer todos estos botes y botellas ¡Miren nada más! ¡Ahora sí se me mató un puñete! ¡Muchos, muchos! Aquí está una una muchachona que nos conoce, ¿ah? Nos conoce en Facebook o en TikTok ¡TikTok! Eso es todo Lo dicen también ¿También? Ah, en todas las plataformas A ver, ¿aquí también SP? ¿Aquí también? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Aquí también? Ahora lo podemos vaciar Vamos a vaciarlo aquí Vamos a poner aquí el celular un poquito Aquí así Ahí está ¡Ah! Este celular de tirarlos, esas botellitas Nos traemos aquí Cuidamos el medio ambiente Y Nos ganamos un billete, ¿ah? Ahorita va a salir para ir allá a la bola, a ver qué agarramos allá De aquí todas esas botellas y botes ¡Miren gente! Y luego con este calor ¿Qué está haciendo? Este... De aquí sale para... Para irnos al río ¡Ja! Para unos aguitos bien frías ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo sé que muchos de ustedes de los... Muchos de los... Muchos de los... Muchos de las personas que no... Muchos de las personas que... que no me quieren ahí van a estar este... Curbándose de mí Por ahí, por... No está guardando, pero... Miren... No es nada malo Al contrario... Que es algo bueno que andamos aquí ¿Eh? Hoy... Ya que estamos aquí Les comento que... Este fin de semana nos vemos en Maricopa, California Y... Para los otros fin de semana... Nos vemos en Oregon Nada más que ya dejemos tu teléfono Para comentarles ¿Dónde dinero es? Pero... Ahí en los comentarios le voy a poner... El player Nos vemos en Oregon Para los otros fin de semana Oregon Y... También en un lugar aquí en California Vamos a estar... Los otros... Los otros fin de semana... Sábado en Oregon Y domingo acá en... California Ahí en los comentarios les pongo los... Los players Gracias a Dios que tenemos mucho... Mucho trabajo Y nada más... Ni nada más... Acá anda el SP... Con todo... No puede acabar... Acá nos están lanzando la mano... Acá... La miga... Eso... Eso es... Eso es... Es lo que fue más rápido... Sí ¿Verdad? Más rápido... Y el SP... Acá anda con todo... Menos nietos... SP... Aquí... No... 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 Un agüito bien frío... No vas a poder... ¿Eh? No tomas... No tomas... Que te voy a andar creyendo... Dice Lucio... Si le creen al SP... Ya voy a leger Lucio... ¿Usted se le cree que... No tomas... Dice... Con secos... Que te voy a andar creyendo... Dice Lucio... Si le creen al SP... Comenten ahí... En los comentarios... La gente que... Que va a ver este video... Ahí comenten... Si le creen al SP... Porque yo no... Yo no le creo... Dice... Mi mamá... De lengua... Le como tres tacos... SP... Así... Puro... Ahí vale... Y ya... Puro... 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 Puro plástico... Ya se ve que es mi ciudad... Sí... Está haciendo calor aquí... Calor... ¿Verdad? Ya quedó un poquito... Como tres ya... Y ahorita van a ver... Si no sale... Lo que sale... Y ahorita van a ver... Gente... Pues venimos aquí... Al mall... Venimos al mall... A ver que... Agarramos ahorita... Con que salió... De los... De los botes... Si salió... O SSP... Si creo que salió... Si creo que salió... ¿No? Es que... Que pasó... Pues... Traca... Es que... Mira... Si salgo yo... Me voy a colgar... No quiero... No... De que salió... Vamos a ver... Eh... Enseño que... ¿Cuál salió? Uno... A ti... Señale... Si salió... A ver... A ver... Pues... No te vas a decir que... De los botes... Miren... Para que vean que si salió de los botes... Por eso no hay que vergonzarnos de nada... Ni burlarnos de nadie... Nunca... Porque andan vendiendo botes o algo... Miren... Vamos a los botes... Ay... Para todos... ¡Pollito! Vamos a ver... ¡Pollito! Vamos a ver que... Que agarramos de arriba... Jajaja... Un pollito... Sí... Vamos pues... Sí... Así que mi gente... No porque ven a veces a la gente ahí... Este... Reciclando botes y botellas... Hay mucha gente que se... Curran de ellos... Muchos me están comentando... Que vaya... Hazle más así por favor... Que vaya... Que vaya... Este... A... Por los botes... Me están comentando... Pero en forma de burla... Que me van a dar botes... Que para que siga comiendo... Y que no sé qué... Que para que vaya a vender botes... Que sigan andando... Ya vieron ahí... Pero pues nomás dicen... No me los dan... Estarían que dijeron... Dicieron por ellos... Como no... Ahí comenten... Quien no los quiera... Y más se los tienen en bolsitas... Ya nomás... Vamos... Vamos... Estamos en amor... Ya me orino... Y voy a ir al baño... Ya... Así que esta... Por que vean... Para que lo venga, mi mamá... Que lo venga, que lo venga... Vete... Ves uno... Ves uno... Ves uno... Ves uno... Ves uno... Ves uno... Echalo... Echalo... ¡Echalo! Yery no... Vamos un chaval ya... 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 Así que vamos a ver... Que hay en ramos... Con eso que salgan los botes, al rato nos vemos en un video, bendiciones para todos y no se avergüencen de nada y menos de reciclar botes, yo que no voy a averganzar si en mi pueblo lo hacíamos, avergüencese cuando vayan a una casa los inviten a comer y agarren cosas que nos dicen todos, y luego vuelven a ir a la casa atrás ahí, ahí es como le pinta de vergüenza, cuando agarra cosas que nos dicen todos, así que animamos al rato, bendiciones mucho, bendiciones para todos, bendiciones.